Crá, crá, gang, little homie, no lo fuck on my ass, nigga, para de yo, gang, 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 crá, crá Yo tuve que gozar pila pa' llegar donde yo estoy ahora mismo Esto no me llegó del cielo, yo tuve que ir a buscarlo Y con la ayuda de Dios mira donde estamos Me recuerdo sentado en mi cama llorando pensando como lo voy a hacer ¿Qué pasa acá? Mi familia adelante con el ficha del juego tengo que mover Al principio en mí nadie confiaba, todo el mundo creyó de por qué lo logré Tengo enemigos que envidian mis puestos, que Dios los perdone porque yo no sé por qué pa' mí yo tiene maldad Si soy de corazón yo no le paro a na' por más que a mí me tiren, no me voy a dejar pa' empañar mi visión, me tienen que matar Flaco tiene eso sin miedo a tirar por si alguno se cruza, mándale pa' atrás No te preocupes que tú eres mi hermano, el de aquellos coronés tú vas a coronar No te confundas, soy sano, pero tengo gente que lo hace por mí en los paris con los hierros hermanos La DMA trae bobo pero no pa' mí, yo estoy con Dios que te puedo decir Si estoy con él dime quién contra mí, le doy gracias a todo el que me apoyo y a la poquita gente que confiaba en mí Yo vengo de abajo y sé que mi mamá está orgullosa por todas las cosas que yo estoy logrando A pesar de todas las cosas que pasa en la calle ahora la estoy rapeando Yo voy pa' la cima pero siempre tengo presente que salir del bando Y que los panas son puros cuando yo ven algo que le está sumando Y que los panas son puros cuando yo ven algo que yo estoy bajando en la tarima Baby, date tranquila que yo voy a seguir cuidándote aunque yo esté en la cima Los herreros te han vuelto locos viendo mi progreso, sé que esa vaina le latima Yo estoy ready pa' montarme, pasame la tola que ya yo me puse la esquima Si me dice el pana mío cuando quiere tirar, cuando ustedes me salen a buscar Porque tú y papas me quieren tumbar, lo más grave es que yo no le hice na' Yo confío en poco pero lo que creo son al 100 conmigo, no van a fallar Porque cuando yo estaba en el suelo yo estaba conmigo y a cambio de na' Gang, 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 hey, little homie, not a fucking bass, nigga Flaco, no 6-4, Hunter, Kim Moreno, yo, Brian, Brian, produciendo Flaco, no 6-4, Hunter, Kim Moreno, yo, Brian, produciendo